bienvenidos a un nuevo vídeo a un nuevo tutorial un desvanecido a término medio con técnica muy súper fácil vamos a crear nuestra primera línea guía con la cero palanca abierta a sólo un dedo a sólo un dedo familia si ya vieron ya tenemos nuestra primera línea marcada que con la trimmer y pues ahora estamos pasando la cero palanca abierta familia siempre recuerda limpiar al cliente hacia abajo familia con la cero palanca a la mitad vamos a ir desvaneciendo nuestra primera línea guía siempre teniendo el cliente siempre utilizando las dos manos para así llevarlo hacer un buen trabajo familia ahí mismo sólo donde se ve la línea un poquito más arribita de la línea vamos a ir pasando la con la palanca a la mitad después que hacemos este procedimiento cerramos totalmente la palanca la palanca cerrada y vamos a desvanecer con la punta de la máquina la punta de la máquina vamos a hacer ese procedimiento y si ya vieron esa línea se eliminó con la punta de la máquina miren eso es muy importante siempre limpiendo el cliente para saber lo que estamos haciendo con la 1 palanca abierta familia en forma de cucharero sacando la máquina hacia afuera vamos a ir creando nuestras otras otra línea familia y van viendo que nos va a quedar otra línea ahí esa línea ya la vamos a eliminar paso a paso siempre el interno del cliente hacia abajo manteniendo las dos manos ocupadas familia familia ahora con la 0.5 palanca abierta vamos a hacer este procedimiento a eliminar esa línea que se ve ahí en forma de cucharero en forma de cucharero si van viendo fácilmente se va eliminando esa línea familia estos son paso a paso muy fácil de realizar por eso le hago el desvanecido comienzo a hacer desde abajo hacia arriba para que ustedes lo puedan aprender y lo puedan aplicar muy fácil mire con las puntas de la máquina cerrando totalmente la palanca de la 0.5 vamos a ir eliminando esa línea ya se van viendo familia ya se eliminó esa línea muy fácil porque la hicimos en dos pasos porque hicimos forma de cucharero para que no queden de pronto con la duda en la parte de arriba que pasa la número 3 palanca cerrada la número 3 palanca cerrada vamos a pasarla 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 que le pasamos ahora con la guía número 2 si van viendo ahora totalmente cerrada le terminamos el acabado aquí con la número 2 palanca cerrada eliminamos esa línea familia pues aquí lo hago hasta aquí, hasta la 2 pues de pronto si a alguno le queda una línea puede eliminarla con la 1.5 abierta y ahí puede eliminarla pero aquí yo hago este corte lo termino con la guía número 2 familia sigan viendo estos procedimientos son muy fáciles bueno aquí aplico pues para aquellos que no de pronto no tengan algún color que echarle yo aplico un papel carbón aplico agua ese papel carbón lo pueden conseguir una miscelánea aplicamos un poco de agua y con la navaja siempre estirando la piel siempre estirando la piel marcamos el cerquillo ahí nuevamente vamos limpiando siempre estirando miren como estiran la piel con el dedo eso para que? para no cortar al cliente familia ahí pasamos con mucho cuidado para no cortar de pronto la oreja siempre utilizando las dos manos siempre que vayamos a hacer cualquier procedimiento que sea con cuchilla con la maquina para de pronto no vaya a acordar al cliente familia familia espero tu gran apoyo espero que compartas me sigas y espero espero que hayas aprendido en este video algo más de la barbería muchas gracias bendiciones 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 bendiciones